Exclusiva, Eugenio Derbez, no toma leche porque odia a los políticos de su país natal y prefiere que todos sean güeros. Exclusiva, Julio César Chávez, señor, acepta relación homosexual con chicharito. No, no me enredes. Es cierto que fue derivado a los videos encantantes que salieron de la pinche Liz y yo. Con ninguno del regional ni aunque sea de otro género, no he tenido problemas. ¿Con Pepe Aguilar, por ejemplo? No, no, es un señorón, yo quisiera conocerlo, pues yo no tengo la dicha de conocerlo, pero pues me hacía un chingo de canciones. No usa canciones, te cuidado. ¿No usa canciones? No usa canciones. Yo tampoco. ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! Pepe Aguilar y Eugenio no usan canciones, van a jugar a espaditas próximamente. No, güey. En este momento... No, no, yo tengo mucho frío, ¿verdad? ¡En exclusiva! Lupino Rivera va a mostrar su brazo izquierdo para ver qué tan mamado está, nada más por eso. A ver, ¿tienes un tatuaje aquí? Su brazo izquierdo, a ver. En Porto salí campeón una vez, finalista con Sevilla, ascendimos con Watford y la temporada más chingona que tuve con Porto, fui el máximo asistidor de la liga portuguesa y estuve en el top 5 de máximos asistidores. ¡Uy! ¡Discúntame! ¡En exclusiva! Miguel Ayer dice que el tecatito y el tecatito y el tecatito son unos pendejos, que él hizo todo. Eso dijeron. Mis hermanos, ustedes son cracks, güey. Ya saben, este cabrón, que no los enganche. ¡Ah, güey! ¡En exclusiva! ¡Gracias! 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 Te voy a decir que pasó, todo inició en una boda falsa. Pero eso fue 35 años, no importa. Todo inició en una boda falsa. ¡En exclusiva! El joven José Eduardo no es hijo de Derbez, a pesar de lo que diga su pinche gente suya de él. Se rumora que la boda con su mamá suya de niño, ahora ya vaquetón, fue falsa. Lo cual, según la señora, anularía toda relación con Sanguina con Ludovico. ¿Por qué acordaste? ¡En exclusiva! ¡Damos la venda a los verdaderos motivos de su ruptura con Luis Rodríguez! ¡Número 3! No sé si nada, no me gusta hablar de eso porque cada quien tiene su historia. Y luego... ¿Pero qué chingas no hace mal? Dicen las cosas y... ¡Ya! ¡En exclusiva! ¡Aguien que a Villarreal le asquea a hablar del límite! No, no es cierto. ¿Cómo querés? ¡Límite! ¡Es mi historia! Oiga... ¿Y para cuándo? ¿A la boda o qué? ¿Es necesario? ¡En exclusiva! ¡Marte! Perdón ni no queda en el matrimonio y dice que todos los que se casan son pendejos. ¡Ay claro! ¡Obvio, obvio, obvio! Fue con Laura Pausini. ¡Ah! Me hubiera encantado poder hacer un... ¡Ah! ¡Claro! Siempre. ¿Y Mau Nieto? ¡En exclusiva! ¡El escorpión dorado dice que la música norteña es para borrachos! ¿Y si no? Bueno, sí. No me salía. ¡Órale culero! No, no me salía. Y entonces le dije, ¿podemos parar? O sea, llevo 87 veces y odié, o sea, veía al director y ya lo veía con odio. ¿Quién era el director? ¿Raúl Aldana o alguien? Estaba Raúl Aldana y otro. Y entonces tuviste que despejarlo. ¡En exclusiva! ¡Con sueño de Omar Liva! ¡Abandona la sala de doblaje en tanta sesión! ¡En exclusiva! ¡Llego a Dreifus! ¡Le tiro mierda a Alvarito Morales! ¡Tan chingón ese cabrón, güey! Y tú chingándolo. ¿A quién? ¿A quién le tiro mierda ahora? A Álvaro Morales. En exclusiva. Llego a Dreifus! ¡Ole a David Freightinson! ¡Porque dice que le faltan dos para esconderle el putazo a Gautego Blanco! No sé quién es quién, güey. ¡No sé cuál es! En exclusiva. Llego a Dreifus! ¡Ole a José Ramón Fernández! ¡Porque dice que ni se han usado redes sociales ni que es de la prehistoria! ¡A huevo! ¿Cuántos mundiales llevas? ¿Dos? Dos. Brasil y Rusia. Y voy por Qatar. ¡Aaaah! ¡Qué chisman! En exclusiva. El Miguel Allón se siente tan pinche seguro de sí mismo que ya va a ser grilla para ir a Qatar. ¡A huevo! Y si no me llevan, armo un desmadre. ¿No eres la más guapa de todas? ¡En exclusiva! Malte, pero es mi Diana, la pinche autoestima en el sitio. ¡Baja! Y siente que está bien culera a comparar con sus amigas. Exacto, gracias. Listo, ya. Lo dijiste todo. Y bueno, yo ya no he visto a ningún otro artista que ha hecho eso. ¡Aaaah! ¡Toma! ¡En exclusiva! Adiós dice que todos los artistas de hoy en día son de plástico. ¡Eso dijiste, yo te escuché! ¡Me voy a quitar el sombrero para pegarle! ¡En exclusiva! Julio Álvarez, le faltan huevos por ahí por Laura Pausini porque le dicen que la voy a matar a la chingada. ¡No, no, no! ¡En exclusiva! El pinche autoestima y le faltan huevos para enfrentar a Pepe Garza de gente que le tiró mierda y todavía fue y le di entrevista. ¡No, wey! Es que no es así, wey. ¿Cómo fue tu pleito con Lucero? ¡En exclusiva! Adesanya Rosando platica el pleito con Lucerito. Estoy estúpido. ¡En exclusiva! Julio Álvarez, le dice que le gana a su papá y le rompió su madrugía. Escorpión, ¿por eso me tiene fe? ¿Por qué se conmigo? ¡En exclusiva! Franco Escamilla explota a todos los comediantes de medio pelo de Monterrey. No, no seas gacho, wey. ¡Jadame la mole! No, no. Nunca dije eso, carajo. ¡En exclusiva! ¡Chicharito poquiesa! ¡No tengo huevos huevos! Y necesito que Diego Dreyfus hable por mí. Diego Dreyfus. ¿Qué opina Chicharito al respecto? Si le pongo en los manos y cantar. Sí, mira, así es. ¡En exclusiva! Los pendejos que dicen, no sé Dios. Dicen que son bien idiotas. No, no, no. Y que no le hace falta porque está muy carajo. Lo que pasa es que mira, yo admiro a mucha gente en la comedia, en la cual me inspiraron para animarme a hacer esto.